buenos días bueno pues empezamos con un nuevo tema la moderna una nueva era ya os he hablado en clase de cómo va a funcionar este sistema el año pasado ya lo utilizamos también y bueno pues vamos a empezar el tema como ya os he dicho en clase pues yo creo que la mejor manera de ilustrar este tema es con el matrimonio de los reyes católicos esta pareja que realmente fue la que cambió pues el mundo conocido por los europeos e igualmente también fueron fundamentales sobre todo isabel para configurar una nueva forma de estado que llamamos estado moderno pero bueno nos voy a adelantar y vamos a ir avanzando bueno pues lo principal y lo fundamental va a ser las exploraciones los europeos no conocían prácticamente nada conocían nada más que como veis ahí en el mapa pues lo que era europa evidentemente norte de áfrica tenían referencias también pues algunos lugares de asia donde llegaban esas esos productos de lujo no por la ruta de la seda cosas que venían de china de la india tenían también conocimiento de la península de corea y japón al que aquellos conocían como cipango pero del resto del mundo pues no tenían ningún tipo de conocimiento de que existiera así que desconocían pues prácticamente todo el continente africano como os he dicho ya nada más que conocían la parte de del norte desconocían gran parte de asia y por supuesto ni américa ni oceanía bueno que facilitó los descubrimientos bueno pues evidentemente como como vemos aquí en esta ilustración todos los productos que venían de asia de oriente esa seda esas especias esos productos refinados esos productos que eran para las élites eran productos de lujo muy costosos llegaban todos a través de esa ruta de la seda esa ruta de la seda como veis ahí en el en este en este mapa atravesaba todo lo que era asia y llegaba principalmente pues a constantinopla constantinopla que es la actual estambul así que qué es lo que ocurre pues que cuando cae constantinopla en manos de los turcos otomanos que son musulmanes lo que hacen es cerrar toda esta ruta de la seda y todos estos productos a que lleguen a europa así que es fundamental para los europeos si quieren seguir obteniendo estos productos pues buscar nuevas rutas y esto es lo que les va a forzar evidentemente no hubieran podido hacer mucho si la navegación no hubiera avanzado de manera importante en los siglos anteriores bueno vamos a ver los avances que se produjeron uno de los importantes pues son los portulanos los portulanos son cartas de navegación realmente son mapas pensados para navegación se utilizaron principalmente a partir del siglo 13 cuando comienza de nuevo a reactivarse el comercio en europa y bueno pues eran simplemente cuadernos de instrucciones donde se apuntaban los los rumbos si os fijáis en ese mapa tenéis líneas que salen desde todos los puntos de costa no es para hacer el mapa más bonito sino que eran las rutas que tenían que hacer para ir de un lugar a otro luego se han añadido mapas y se fueron perfeccionando se le fueron añadiendo dibujos como veis ahí en el interior pero realmente lo que interesan de estos mapas es nada más que la línea de la costa si os fijáis casi todos los ahí parece que está como sombreado pero realmente son los nombres de los puertos en el interior no les interesaba nada estos mapas principalmente van a estar hechas por por genoveses y por catalanes y están hechos pues en piel evidentemente porque están hechos en piel porque en papel aunque ya había llegado a europa gracias a los musulmanes el papel en un barco pues no tiene mucho sentido si se mojaba pues se deshace y si se deshace el mapa a mitad de viaje pues la verdad que mal anda así que estaban hechos de piel y normalmente lo que intentaban era siempre representar la distancia más corta de un lugar a otro bueno pues los árabes van a ser fundamentales porque los árabes van a traer instrumentos de navegación que van a ser fundamentales el principal va a ser la brújula que permitía navegar como esta que tenemos aquí que como casi todo todo venía de china como veis esta es una brújula traída de china y permitía navegar sin tener la costa a la vista simplemente pues sabéis que la brújula sirve para para obtener los puntos cardinales y con eso era fundamental para poder navegar antes de la brújula pues principalmente se orientaban por los astros ya fuera de las estrellas o el sol pero bueno había días nublados las noches también eran dificultaban de manera importante la navegación y bueno pues con la brújula nunca se perdía el rumbo eso hacía que los viajes fueran mucho más cortos porque en ningún momento se desviaban aparte de la brújula pues el astrolabio y el cuadrante que calculaban la longitud y la latitud estos os acordáis que los mismos ya en en el museo arqueológico y bueno pues son instrumentos traídos por los musulmanes y que van a permitir como veis aparte de los puntos cardinales la longitud y la latitud lo necesario en tal como vimos en primero para poder situarnos en un mapa pero también hubo un cambio importante pues en los barcos principalmente la nao y la calavera la calavera va a ser la más importante ya que bueno es ésta que tenemos aquí permitía viajes muy rápidos con una gran capacidad de carga veis que bueno pues el casco es mucho más grande y sobre todo lo fundamental en este tipo de embarcaciones eran las velas tenía dos tipos de velas las cuadradas que lo que le daban era velocidad cuando estaban desplegadas y las triangulares que era la vela latina la que la que se había utilizado desde hacía ya miles de años permitía maniobrar muy bien así que la combinación de estos dos tipos de velas pues hacía que estas navegaciones fueran mucho más rápidas que las que había anteriormente que maniobraron de una manera mucho mejor y tenía mucha más capacidad de carga con lo cual pues bueno pues era fundamental no llevaba remeros con lo cual todo va a ser bodega y luego pues también en esa bodega en algunas ocasiones pues se podían poner cañones para intentar evitar el ataque de naves enemigas bueno pues vamos a ver las diferentes expediciones que se van a dar va a haber dos países que por su situación geográfica como son portugal y españa situación geográfica es en el extremo sur el suroeste del continente europeo porque estén en condiciones pues de liderar y de encabezar estas expediciones los portugueses eran un excelentes navegantes al igual que los que los españoles así que bueno pues debido a que los turcos controlaban el mediterráneo por los portugueses consideraron que la manera para encontrar y llegar al océano índico pues era dar la vuelta a áfrica bueno dicho así parece muy fácil pero como podéis entender en aquella época si tenían referencias de que el continente seguía si continuabas hacia el sur pero evidentemente nadie lo había hecho nadie me refiero de occidentales bueno tampoco nadie allí de del continente africano con lo cual pues bueno pues hicieron esas 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 expediciones que lograron bordear el continente africano y llegar a la india por el océano índico bartolomé díaz va a ser el que consiga llegar hasta el extremo sur del continente africano y doblar ese cabo de buena esperanza que es lo que actualmente es sudáfrica y luego unos años después vasco de gama va a ser el que finalmente va a llegar a la india a partir de ahí los portugueses van a conseguir controlar muchas localizaciones aquí en la india y controlar el comercio de todos los productos que llegaban de la india evidentemente no iban todo de seguido sino que lo que iban era ir parando en diferentes puntos a lo largo de toda la costa africana y bueno pues allí fueron creando factorías en esas factorías lo que lo que les permitía es que las barcos se abastecieran de víveres de agua y de comida principalmente y luego también empezar a comerciar con con esa zona principalmente del interior del continente empezaron a llegar también riquezas metales y desgraciadamente luego esclavos personas que capturaban el interior y que eran llevados a la costa y desde allí pues eran sacados del continente y ahora vamos con las exploraciones castellanas y aquí os pongo el descubrimiento porque ya sabéis que no me gusta ponerlo de descubrimiento y lo pongo entre comillas llegada de los europeos al continente americano y bueno siglos después de que llegaran los 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 vikingos bueno pues la corona de aragón no estaba muy interesada en estas navegaciones ellos tenían el control del mediterráneo y la corona de castilla pues sí si realmente quiere seguir expandiéndose una vez que ya tienen prácticamente el control de toda la península pues es intentar navegar hacia el oeste aquí entra en juego ya la figura de colón que bueno pues consideraba que se podía llegar a la india atravesando el atlántico y evidentemente se hubiera podido llegar si entre medias no hubiera otro continente como era el continente americano va a presentar en un primer momento su proyecto al rey de portugal que lo va a rechazar porque ellos ya habían llegado a la india bordeando y bueno pues finalmente va a ser a isabel la católica quien se lo vaya a financiar apostando y arriesgando muy poquito es cierto que que hay la jugada de isabel la católica pues pues fue muy buena porque no tuvo que arriesgar mucho ni apostar mucho por colón y realmente sobre quién recaía todo era sobre colón y bueno por las tripulaciones que consiguieron para iniciar este viaje colón va a partir de palos de la frontera con tres naves la pinta a la niña y la santa maría y bueno pues tras unos meses de navegación un motín en el cual bueno la tripulación que llevaban no era la mejor tripulación que hubieran podido desear no porque la mayor parte de la gente que formaba parte de la tripulación pues era era gente al que le habían prometido pues con mutar sus penas de cárcel por ese viaje con lo cual como podéis imaginar pues eran era gente que habían cometido delitos con lo cual pues claro colón la verdad es que tenía miedo dentro del barco se amotinaron dijeron que les había engañado y que tenían que darse la vuelta finalmente consiguió convencerles para que continuaran más avance más más adelante y finalmente consiguieron llegar a las antillas colón se pensaba que estaba en cipango pero realmente pues estaban en el continente americano colón va a realizar luego más viajes siempre se va a mover ahí por la zona de las antillas y nunca va a llegar al continente americano propiamente dicho a la zona continental va a ser obligado a regresar a españa por bueno por la gestión que hizo en todos estos territorios tanto él como sus hermanos que cometieron muchísimos abusos a la población indígena y bueno pues finalmente va a tener que regresar y igual pues va a morir en 1502 américo vespucio va a llegar al continente y de ahí como podéis imaginar pues llega el homenaje y el continente recibe el nombre de américo de américa por la navegante que llegó y bueno pues una vez ha llegado al continente evidentemente se abren unas expectativas enorme para la corona de castilla y portugal que de repente se da cuenta de que colón y bueno pues ha abierto una nueva ruta hacia unas nuevas tierras que prometen mucho con lo cual pues bueno pues se exige al al papa que reparta estos territorios el papa es la figura que está por encima de los monarcas y es el único que va a poder intervenir el papá va a ser un papa español rodrigo borgia el famoso papá alejandro sexto y establece un principio de acuerdo en el cual pues con una línea de demarcación en un primer momento en la que la que establece prácticamente deja sin ninguna parte del continente americano los portugueses los portugueses se quejan y la línea avanza un poco más hacia el oeste y bueno pues esa línea permite que los españoles se queden con prácticamente todo el continente americano mientras que a los portugueses sólo les quedaba la zona este lo que es el extremo oeste del continente lo que actualmente corresponde al país de brasil así que bueno se repartieron todo el mundo porque no sólo era el continente americano sino los territorios también asiáticos a portugal se va a quedar con áfrica que ya ya tenían establecidas factorías parte de asia y brasil y para castilla pues prácticamente toda américa y las islas filipinas fundamentales y las filipinas se llaman así por felipe por el rey felipe felipe segundo y principalmente van a ser fundamentales porque van a ser el puente entre américa y asia van a ser utilizadas para comerciar con asia principalmente con china con lo cual van a jugar un papel fundamental las islas filipinas pertenecieron a españa hasta 1898 bueno pues a partir de este momento como podéis imaginar nos hemos repartido el mundo los europeos con lo cual la hegemonía de los europeos en un primer momento de franceses perdón de españoles y de portugueses y luego más tarde pues llegar a los franceses los ingleses y los holandeses que pues hará que los europeos controlemos el mundo hasta hasta el siglo 20 hasta la primera guerra mundial bueno los descubrimientos van a traer un gran despertar científico hay muchas cosas nuevas que se desconocían en el continente se traen nuevas especies tanto vegetales como animales algunas de ellas las tenemos completamente incorporadas a nuestra dieta como el café el tomate el maíz la patata los pimientos como hemos hablado muchas más ocasiones y bueno pues nosotros llevamos algunas cosas también los europeos poco pero llevamos algo el trigo la vaca los caballos las uvas hubo un intercambio a todos los niveles entre los continentes evidentemente los más beneficiados fuimos los europeos pero para américa también hubo un intercambio importante bueno pues una vez que he conquistado todo pues ahora lo que queda es dar la vuelta al mundo pues aunque os parezca mentira en esta época magallanes y el cano deciden que bueno pues que van a dar la vuelta al mundo la tierra redonda y bueno pues tiene que haber un momento donde tanto el océano pacífico como el océano atlántico se unan y evidentemente bueno se unen pero por los extremos como sabéis el continente americano va de norte a sur pero bueno pues ellos estaban convencidos de que se podía dar la vuelta al mundo y en 1519 van a empezar este viaje la verdad es que es admirable bueno pues evidentemente si van a encontrar ese paso y va a ser por el extremo sur del continente americano por lo que actualmente se conoce como tierra de fuego por ahí se van a meter por entrantes salientes del mar bueno lo van a pasar fatal pero finalmente van a conseguir llegar hasta hasta el hasta el océano pacífico y bueno pues desde ahí van a llegar a las islas filipinas donde vamos los magallanes con lo cual el cano va a continuar su viaje y finalmente va a regresar a españa en 1522 esto es una hazaña lo de la vuelta al mundo lo tenéis aquí con la salida y en san lucar de barrameda en un principio cinco naves y luego finalmente nada más que va a regresar una nave van a morir muchísimos hombres a lo largo de todo este viaje incluso magallanes y bueno pues va a ser una hazaña heroica porque ahora es que atravesar como veis el océano atlántico el acero pacífico buscar la salida ahí en lo que se va a llamar el estrecho de magallanes entre tierra de fuego con con hielos unas condiciones climáticas extremas va a ser algo admirable está este viaje al mundo a partir de aquí ya se inicia la carrera para conquistar todos los territorios y bueno vamos a empezar a ver qué se encontraron cuando los españoles llegaron al continente porque evidentemente cuando llegaron ya había civilizaciones principalmente los incas y los aztecas los incas en el extremo sur y los aztecas en el en el norte del continente y luego bueno los mayas ya estaban en decadencia lo que es actualmente la península del yucatán y todo lo que es centroamérica pero había civilizaciones muy brillantes vamos a los primeros que son los mayas vivieron un susprendedor entre los años 300 y 900 y como ya os he dicho pues principalmente sus ciudades su civilización se desarrolló en lo que actualmente es la península de yucatán y luego pues bueno una parte más hacia el sur lo que actualmente corresponde a guatemala belice el salvador y honduras pero principalmente es en méxico donde están los yacimientos más importantes bueno pues los mayas cuando llegaron los españoles ya estaban en decadencia había habían abandonado en la mayor parte de las ciudades todavía evidentemente siguen viviendo mayas en ese territorio que conservaron esa cultura y ese idioma pero esa civilización tan brillante de la que cada vez conocemos más cosas ya estaba ya estaba en plena decadencia la decadencia la causó su apogeo su riqueza su crecimiento demográfico implicó que tuvieran que ir talando la selva para para construir ciudades y talaron tanta selva que provocaron un cambio climático el régimen de lluvias varió esto provocó hambrunas guerras epidemias y bueno pues la desaparición de la mayor parte de las ciudades importantes que poco a poco fueron nuevamente tragadas por la selva y desaparecieron esta foto que os pongo aquí es la última que ha aparecido comida por la selva esta es una foto por satélite hecha por infrarrojos y bueno pues como veis las técnicas modernas permiten descubrir y seguir con estos hallazgos arqueológicos tan importantes bueno ellos no formaban un estado como lo que teníamos aquí en europa sino que eran ciudades estado gobernadas por un jefe supremo y esto hacía también pues que el enfrentamiento entre estas ciudades estado fuera algo muy común constantemente estaban en guerra enfrentándose entre ellos y esto evidentemente cuando llegó las hambrunas y las epidemias pues hizo que todavía estos enfrentamientos entre las ciudades estado fueran todavía más comunes era una sociedad jerárquica pues bueno pues como como todas las de esta época ya fuera en el continente en el que fueran arriba pues este jefe que controlaba esa ciudad estado y luego pues como siempre sacerdotes nobles campesinos y por último esclavos esclavos eran principalmente botines de guerra así que las guerras en muchas ocasiones entre las diferentes ciudades estado lo que buscaban era conseguir esclavos bueno el sistema que utilizaban para cultivar la selva era como veis ahí en el dibujo primero talar el bosque conseguir la madera que evidentemente utilizaban para sus construcciones y para el día a día y lo que hacían era quemar todos los tocones todo lo que la vegetación que se había quedado esas cenizas fertilizaban el suelo y bueno pues araban sembraban y plantaban principalmente lo que plantaban era maíz aunque también cultivaban cacao frijoles que son como judías algodón tomates pero principalmente era era el maíz la base del sustento de su alimentación el problema que tiene este sistema de tala y quema que es como se llama este sistema de agricultura y que veremos luego cuando veamos el tema de del sector primario es que agota rápidamente los suelos los suelos en la selva con las lluvias pues la lluvia va arrastrando todos los nutrientes y el suelo es productivo durante muy pocos años rápidamente hay que abandonar y volver otra vez a talar y volver a hacer el mismo proceso como la población creció muy rápidamente y de una manera muy importante pues bueno pues esto hizo que muchas zonas quedaron completamente desérticas que cambiara el régimen de lluvias porque la humedad bajó de manera considerable en la zona y bueno pues todo esto provocó el colapso de la civilización maya bueno tenía una artesanía muy rica y muy variada con la que comerciaban era una cultura muy avanzada en todos los niveles pero principalmente en astronomía y en matemáticas ya usaban el número cero sabéis que aquí en europa lo introdujeron los árabes y ellos ya lo usaban desde antes que se utilizara aquí en europa y tenía un calendario muy complejo este calendario tenían como un calendario corto y uno largo el corto serían pues como los calendarios que tenemos nosotros por años y el largo eran como por eras así que bueno pues así existían hace unos años no había gente que pensaba que como el calendario maya el último que quedó y que se interpretó pues realmente ponía fin ese calendario acababa en nuestro 21 de diciembre de 2012 mucha gente consideraba que llegaba al fin del mundo y de hecho hasta se sacaron películas de hollywood con todo esto y demás realmente el 21 de diciembre de 2012 acababa para los mayas pues una era si se hubiera seguido su civilización pues hubieran hecho otro calendario con otra era a partir de esta fecha su arte también era muy rico y también tenían pirámides escalonadas que ya veremos cómo las utilizaban bueno pues lo vamos a dejar aquí y continuaremos